Yo no puedo poner el cinismo y la hipocresía de este gobierno, en especial el presidente Gustavo Petro, que duró todo el fin de semana atacando a Karol G por una canción, sin embargo, este señor acaba de nombrar como gestor de paz a Hernán Giraldo, más conocido como alias Taladro, un paramilitar que es conocido como el mayor violador del conflicto armado. Hay denuncias, alrededor de 67 mil denuncias de abuso sexual con una macabra casualidad y es que la mayoría de sus víctimas eran menores de edad. Este es el cinismo puro y duro y que demuestra que el gobierno nacional no le importa para nada, las mujeres no le importan para nada, los menores de edad y esto es puro cinismo del gobierno nacional, esto es inaceptable. Katerin Miranda denunció hipocresía de Gustavo Petro y puso a Karol G como ejemplo. Hágame el favor. La representante a la Cámara del Partido Alianza Verde no ocultó su indignación por la reciente designación como parte del presidente de la República de Miembros de las Extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como gestores de paz. La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro, de designar como gestores de paz a los ex paramilitares Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, Hernán Girardo Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40 y Helbert Velosa, HH, y 14 ex-miembros más de las Extintas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, de cara a lo que sería la reanimación de la mesa de diálogos con los representantes de esta organización armada y lenguaje, continúa generando duras reacciones en las redes sociales. De acuerdo con la resolución emitida por el Ejecutivo, estos antiguos líderes paramilitares manifestaron su intención de contribuir con su conocimiento y experiencia al desarrollo de actividades de construcción de paz y garantías de no repetición, por lo que fueron beneficiados con esta designación. Entre las voces de rechazo a esta medida se destaca la del representante de la Cámara, Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, que lanzó duras críticas al jefe de Estado. Hágame el favor, fue parte del mensaje con el que la representante en su cuenta de X publicó un video en el que se despachó contra el gobernante. Las contundentes señalamientos de Katherine Miranda a Gustavo Petro La congresista recordó como el primer mandatario a través de su perfil hizo pública su inconcordidad con el contenido de la letra de Más 57, interpretado por la artista antioqueña Karol G. y sus colegas Faye, Maluma, Ovidé de Drones, J Balvin, Ryan Castro, Bleds y DEPZM, en el que según él se estaría representando los valores de la nazcocultura, y por otro lado designó a Girardo, señalado de ser un violador en serie como negociador en los procesos de paz. Oigan, yo no puedo con el cinismo y la apocresía de este gobierno, en especial del presidente Gustavo Petro, que duró todos los fines de semana atacando a Karol G. por una canción. Sin embargo, este señor acaba de nombrar como gestor de paz a Hernán Girardo, más conocido como Arias Tadaro, un parabilitar que es más conocido como el mayor violador del conflicto armado, afirmó Miranda, que pasó de ser de la bancada de gobierno a feria opositora. En su video, que no dura más de un minuto y que grabó en medio de la plenaria de la Cámara, la congresista bogotana señaló como en contra de Girardo, de 76 años, y que también es llamado como el señor de la sierra. Pues fue comandante del desmovilizado frente a la existencia a Tadirones de las AUC, existen alrededor de 67.000 denuncias de abuso sexual, la mayoría cometidas contra menores de arte, lo que dejaría en evidencia la incoherencia del jefe de Estado. Este es el cinismo puro y duro que demuestra que el gobierno nacional no le importa para nada a las mujeres, los menores. Afirmó la parlamentaria que no ocultó su molestia por los constantes ataques de petro a los artistas, incluso publicando un fragmento de una de las tiraderas, canción dedicada a atacar a otro, del cantautor bautoricaño René Pérez Joglar, más conocido como residente en contra de J Balvin. La famosa sesión 49 con el productor argentino Bizarrap. Hernán Girardo, el mayor violador del conflicto armado en Colombia. Girardo, conocido como uno de los mayores violadores del conflicto armado en Colombia, ha sido acusado de haber cometido más de 200 violaciones, según las denuncias que reposan en Fiscalía General de la Nación. A lo largo de su vida, en la Sierra Nevada de Santa Marta, tuvo 35 hijos reconocidos, de los cuales 19 están registrados en diferentes municipios de Magdalena, lo que le llevó a tener el deshonroso rótulo que, aún después de 13 años de cárcel, carga a sus espaldas. El lente acusador ha señalado que la mayoría de las madres de estos hijos eran menores de edad, algunas de ellas menores de 14 años y la más joven quedó embarazada a los 12 años. Este patrón de abuso ha sido parte del contexto más amplio de violencia sexual en el marco del conflicto armado interno en el territorio nacional, para un hombre que fue deportado a Colombia en abril de 2021, luego de pulgar su pena en el país norteamericano por narcotráfico. En febrero de 2024, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la exclusión de Girardo de la Ley de Justicia y Paz. Esta medida fue inicialmente adoptada por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla debido al incumplimiento de los compromisos de no repetición y no revictimización por parte del ex paramilitar, pues antes de ser extraditado en los Estados Unidos pidió autorizar el ingreso de menores de edad a las cárceles de la Seca Antioquia, La Paz Itagüí y la modelo Barranquilla.